Señor Presidente, más que lo hable, me parece este proyecto, pues claramente es una responsabilidad del Estado y sus órganos con tal orden garantizar el cumplimiento de las políticas públicas de la infancia. Así como el efectuado, el adecuado funcionamiento del sistema de protección de los derechos de la millez, situación que, como ya sabemos de sobra, no se ha cumplido para nada en los últimos años. Por lo tanto, claro está que sostengo mi apoyo incondicional a este proyecto y espero ver su aprobación a la brevedad. Sin embargo, y aludiendo una vez más a una situación en la que quizás he sido recurrente, quiero llamar a que no sea este proyecto la excusa para dejar en el olvido las atrocidades y negligencias ocurridas en el Servicio Nacional de Menores. Porque a pesar del tiempo transcurrido, aún no veo materializadas las sanciones a quienes les corresponde. Entonces, estimados colegas, insisto, siendo este un excelente proyecto, el cual apoyo sin lugar a dudas, debo decir que no sacamos nada con legislar, sino quienes tienen la tutela de la justicia en Chile y la legitimación activa para poder perseguir estos delitos contra la infancia, poco o casi nada hacen. Y porque además, y como también lo mencioné en alguna sesión de la sala anterior, muchos de los principios que se están consagrando en este proyecto ya existen en otros textos legales, como por ejemplo en la ley que crea los tribunales de familia y tratados internacionales, como lo son la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por el Congreso, por el llamo del año 1991. Y resulta que con todo eso, la experiencia nos dice o nos indica que no se ha respetado para nada y hasta hoy nadie ha respondido por su transgresión y el Estado ha sido reticente en utilizar los instrumentos legales existentes para perseguir las responsabilidades penales en los casos que claramente le corresponde hacerse cargo. Ahora bien, y volviendo al proyecto en sí, el artículo 58 habla del procedimiento de formulación y aprobación de la Política Nacional de la Niñez, y dice que su plan de acción será elaborado a través de un proceso coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo con este proyecto y el reglamento respectivo. Y menciona además que esta política será aprobada mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Desarrollo Social a propuesta del Comité Interministerial de Desarrollo Social de la Niñez, que deberá ser suscrito, además, por aquellos secretarios de Estado con competencia en la materia respectiva. Con esta redacción yo me pregunto, ¿quién es en definitiva el garante de estos derechos el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Los órganos del Estado en general respondiendo consolidariamente? Por lo menos en su último pareciera ser, o pareciera, al tenor de la redacción del proyecto. Y siendo estos delitos en su mayoría de acción penal pública, claro está que cualquiera de los órganos del Estado debiera tener obligación de denunciar al Ministerio Público. Pero, y si no se hace, ¿sobre quién recae la responsabilidad en definitiva por abandono de deberes, qué sucederá con el Sename, pasará a depender de este Ministerio, o seguirá dependiendo de justicia? ¿Será el Ministerio de Desarrollo Social quien tenga la legitimación activa para denunciar o recibir las denuncias además del Ministerio Público? ¿O tendrán esta legitimación todos los otros entes del Estado? Creo que habría que definir bien esto, señor Presidente, quien es efectivamente y en definitiva el responsable de continuar o de esforzar ciertas acciones de carácter público, pues desde la redacción del proyecto no se desprende nada explícito. Y con todo, lo que hemos visto en el último año, no estamos para darnos el lujo de vaguedades con la infancia. No vaya a ser, señor Presidente, que con todo, quedemos en las mismas y se pasen la pelota unos a otros y finalmente nadie responda como pasa hasta el día de hoy. Sabemos que se crea el defensor de los derechos de la niñez, pero este defensor juega su rol solo una vez hecho de la denuncia y una vez que alguno de los órganos del Estado ha tomado a su cargo la responsabilidad de denunciar. Pero si nadie lo hace, ¿quién será finalmente el responsable, el Estado en general, por no haber cumplido su rol de garante? En el caso de niños que cuentan con la protección del seno de sus familias, la cadena de responsabilidad es conocida. Pero en el caso de aquellos niños que no cuentan con la protección familiar y en que es el Estado el garante de sus derechos, ¿quién responde en definitiva cuando se ha dejado de velar esos derechos? En fin, creo que la redacción del proyecto sugerido por la Comisión requiere de una revisión acuciosa para definir estas inquietudes que a mi juicio no son menores, pues la gran responsabilidad una vez más queda en tierra de nadie y de todos. Entonces, si este proyecto se trata de dar una señal política, bien, pero si se trata de resolver a fondo la materia, hay que darle una afinada en este punto específico. He dicho, señor presidente, muchas gracias.